...en casa, de verdad, si todavía no salieron, a procurar un abriguito. Bueno, muy bien, hoy tenemos varios temas en el programa. La cuestión electoral no dejó gran cosa el fin de semana, salvo, bueno, la ratificación de alguna fórmula. Y en el eje, el tema Venezuela, que siempre tiene alguna acotación por parte, en especial de la coalición, ¿no? Más allá de los señalamientos que le hace a la oposición por su falta de pronunciamientos. Leía por estas horas una noticia que decía, los juristas internacionales están pidiendo ante la Corte Penal Internacional arrestar a Maduro presentando denuncias por crímenes de lesa humanidad. Mirá de afuera, uno a veces no entiende cómo puede ser tan difícil ponerle fin a un régimen de esta naturaleza. Y no estoy diciendo que aparezca una zanja, ¿no? No, me estoy refiriendo a que, bueno, existe alguna orden internacional que ante la constatación o tanta evidencia que hay en torno a la vulnerabilidad o vulneración de los derechos humanos básicos en ese país, no se puede intervenir. Ya sé, tal vez habría que hacer lo mismo para con otros países, pero ¿acaso no se ha pronunciado la comunidad internacional más de una vez también en otros países? De hecho, bueno, otros países también están en plena guerra, ¿no? Desapareciendo a los cabecillas, a los líderes terroristas. En fin, bastante para opinar sobre el tema. Nos está acompañando en esta oportunidad Gustavo Becerra, que es jefe del comando con Venezuela, Uruguay, y coordinador de 20 Uruguay, les recuerdo que hubo una manifestación en nuestro país, pero a nivel internacional, de esa impresionante diáspora de venezolanos que hay por el mundo, que son unos 8 millones, unidos un poco por el mismo tema, bueno, salieron a sus calles y también pasó en Montevideo. Repasemos antes de conversar con nuestro invitado, la crónica de Telemundo con declaraciones de los propios venezolanos en nuestro país. Cientos de ciudadanos venezolanos que llegaron desde varios puntos de nuestro país se manifestaron este sábado reclamando el reconocimiento del resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela a favor del candidato de la oposición. En el acto participaron varios uruguayos, entre los que se encontraban la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, el senador Jorge Gandini y otros políticos uruguayos que también se sumaron a la convocatoria. Los venezolanos se mostraron esperanzados y desean poder regresar a su país si la situación política y social cambia. Estas actas son las que demuestran que nosotros en Venezuela ganamos. Estas son las actas donde a nosotros nos da la certeza que el mundo urrutia ganó. Maduro, por más que quiera, no puede hacer que las actas las impugnen. ¿Por qué? Porque aquí hay cientos de personas que tuvieron activa en las mesas de votaciones. Porque en Venezuela no se van a volver a hacer elecciones. Nosotros cruzamos y ganamos el 28 de julio. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. ¡Arriba Venezuela! Sepan que vamos a seguir hasta el final y hasta las últimas consecuencias para liberar a nuestra nación. No aceptamos la decisión que tomaron ahora con las elecciones y bueno, esperando la libertad que se haga justicia y se ponga el plan del artículo 350, que es lo que estamos pidiendo. Estoy acá mostrando mi granito de anel y seguí adelante. Yo viví muchas veces corrupción allá por mi familia, que es opositora, y es fuerte. Pero bueno, aquí estamos. María Corina nos despertó una esperanza en el pueblo. Estamos felices por lo que estamos logrando. Sí, hay muchas muertes, hay mucha represión, pero bueno, vamos adelante. De verdad, estoy orgullosa de ser venezolana y estoy orgullosa de estar acá en Uruguay. Es un cartel que dice que volver acá se los cumpla. Sí, pronto estoy allá. Yo sé que pronto voy a regresar. Bien, y el tema es que por estas horas surgen nuevas posibilidades, son nuevas formas que se le acercan a Maduro para darle esa salida más o menos honrosa. Entre ellas era fundamental, por ejemplo, ver qué iba a hacer Brasil, qué iba a proponer Brasil. Que Soto Boche estaba en un intento, por lo menos, de buscar una salida negociada, pero ahora salió con la posibilidad de ofrecerle nuevas elecciones. Yo no sé eso cómo lo ven ustedes y cómo se arregla. ¿Por qué te reís? No, no. Me río porque ya fue rechazado, tanto por la posición venezolana como por... En realidad no es Brasil, es Brasil, Colombia y en alguna medida México. Sí, bueno, pero justamente, ¿qué le están ofreciendo, en definitiva? Que están buscando una salida, un salvoconducto. Acá hay un plazo que me parece importante que se debe tener en cuenta, que es enero. Enero es el momento que concluye el mandato de Maduro. Entonces, el plazo que tiene Brasil, digo Brasil liderando ese grupo... Grupo de amigos, digamos, de Maduro. Grupo de amigos, ahí está. Porque, ¿qué pasa? El problema que enfrenta Brasil, de alguna manera, al ofrecerse como posible salida, un salvoconducto, lo que fuera, el problema que tiene es el tiempo. El tiempo corre en contra de la propuesta de Brasil o en la postura de Brasil, porque en la medida que pasa el tiempo y Maduro no da señales, la postura brasileña pasa a ser cómplice, porque, a su vez, Maduro endurece cada vez más las condiciones de represión interna. Hay más gente presa, más gente torturada, más gente desaparecida. En fin, este fin de semana hasta le rogaron, le confiscaron, mejor dicho, el camión donde la oposición... Ah, Corina Machado. ...hacía los actos. Porque, además, habían recurrido a ese recurso porque si había algún vecino que prestaba parte de sus instalaciones para hacer un acto... Después le caían al vecino. Le caían al vecino y no quedaba nada. Entonces, el camión era lo que permitía. Ahora también se lo secuestraron. Ah, que se le acabe el tiempo. Enero, ¿qué supone? ¿Qué pasaría después? Bueno, de la consolidación... ¿De su régimen otra vez? Obviamente. Y ahí Brasil quedaría en una posición bastante incómoda. De alguna manera, Maduro Lula tuvo algunos términos un poquito más duros de lo que venía siendo. Creo que va por el lado de esa advertencia de que tampoco tienen todo el tiempo del mundo. Porque, a su vez, al agravarse la situación interna, también lo condiciona el propio Lula. ¿Cómo era, Pepe? Ese planteo fue absolutamente desconcertante por parte de Brasil. Creo que no estaban encontrando ninguna fórmula que sirviese para otorgarle de alguna manera la salida tipo salvoconducto a Maduro y proponen eso, que es absolutamente inaceptable. ¿Por qué habría de aceptarlo la oposición si claramente dice que ganó? Y tiene las actas para demostrarla. Y voy a decir más. ¿Por qué habría de aceptarlo Maduro, que se proclama ganador? Que también dice que ganó. Y dice que ganó y que pese a que hubo... Él existe en la legitimidad de su triunfo. Exactamente. Él se proclama, o el CNE lo proclama ganador cuando da una totalización absolutamente fraudulenta, pero la da y le da la razón entonces a quien dice que ganó. ¿Por qué habría entonces de ir a una nueva elección quien ganó? Pero además, por si fuera poco, ¿quién sería el aval de esas nuevas elecciones? ¿Quién estaría, en todo caso, observando objetivamente cuando nunca se dejó observar en forma objetiva? Esto es todo en la previa, donde se proscribió gente, luego pasamos a la etapa del fraude consolidado y ahora estamos en la etapa más complicada de todas, que es que el rey está desnudo, lo sabe, se lo dicen, pero está corralado. Ese es el peor de los escenarios para un tirano, para un dictador. Yo no sé qué es lo que va a proponer Brasil, México o Colombia, pero hoy, por ahí, me parece que la solución no está. Ahora, el chavismo en su momento llegó aupado por la voluntad popular al poder, al gobierno, en Venezuela, hace 25 años. Hoy no tiene absolutamente ningún sustento popular, ni de los votos, solamente lo sustentan las bayonetas, el ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tenían la esperanza de que la clave estaba ahí, ¿no? Es que yo vengo diciendo desde hace tiempo que la clave está ahí y va a estar ahí también, porque en algún momento eso se va a dar vuelta, porque es imposible que se siga manteniendo tal como está. Hay muchos intereses, por supuesto, hay mucho dinero en la vuelta, hay mucho compromiso, mucha gente comprometida, pero en algún momento eso va a dar vuelta. Gustavo Becerra, bienvenido. Gracias. ¿Hay esperanza de que en algún momento se dé esa vuelta de tuerca por parte de las Fuerzas Armadas, que son quienes son quienes del régimen, ¿no? Yo creo que sí. Sí, hay movimientos que está haciendo el régimen en esta suerte de estar acorralado y querer mover fichas, está haciendo cosas que está provocando descontento en las Fuerzas Armadas. ¿Ah, sí? Claro, tiene muchos efectivos extranjeros funcionando en el país y los está colocando a Fuerzas Armadas nacionales subordenadas prácticamente a efectivos extranjeros. ¿Cubanos? Cubanos, específicamente, sí. ¿Qué más hay? ¿Rusos? Hay rusos, pero el mayor descontento sobre los cubanos, y los está colocando inclusive en posiciones de mando sobre gente que tiene carrera en las Fuerzas Armadas. Entonces, descontento hay. Y por lo menos los mandos medios ya no están soportando ser mandados por extranjeros. Y esas son cosas que poco a poco va a ir fracturando. Como te digo, son movimientos que está haciendo el régimen en función de sentirse acorralado, de hacer una suerte de enroque lo que está haciendo en este momento. Ya volvemos al escenario de Venezuela puntualmente, pero sobre esa enorme diáspora, ¿no? De los 8 millones de venezolanos en distintas partes del mundo, convocados a esta marcha, ¿no? Y a esta manifestación internacionalmente. ¿Qué se sabe? ¿Qué respuesta hubo? ¿De qué países? Supongo que como comando y jefe del comando estará al tanto de esos números o aproximaciones. Sí, fuimos aproximadamente, creo que fuimos más de 300 ciudades en el mundo. ¿300 ciudades en el mundo? Y no fue en Montevideo nada más. Nosotros estuvimos recibiendo información de Dolores, de Durazno, de La Valleja, de San José. O sea, esta vez en Canelones inclusive hubo también, hubo parte de la caravana que llevó a Montevideo vino de Punta del Este. Entonces hubo movimientos. Cada día se está sumando más gente a esta lucha por la libertad. Y te digo, más allá de eso, no solamente venezolanos, se han sumado muchos uruguayos que están luchando por la libertad junto a nosotros por la libertad. De brazo a brazo, de codo a codo, estamos haciendo esta lucha. ¿Qué se logra con todo esto? Para Maduro, evidentemente, el ver que en todos los países del mundo, esa diáspora que prácticamente nos hizo huir de nuestro país. Porque como lo dijo Washington Abdala, nosotros no salimos de turismo. Vamos a repasar lo que decía Abdala, ya que lo mencionan, porque fue bien elocuente. Un Abdala de más sacado, que después pide disculpas por la pasión con la que está, la vehemencia con la que está declarando. Mirá. El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdala, pronunció un enérgico discurso ante el Consejo Permanente, en el que calificó al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura oprobiosa. Agregó que a Maduro hay que decirle que se vaya y que respete el resultado de las urnas que dieron como claro ganador al mundo González Urrutia. Yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? El representante uruguayo en el organismo internacional cuestionó además los dobles estándares de algunos países en materia de derechos humanos. Es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? El Consejo Permanente de la OE aprobó de forma unánime la resolución que reclama a Maduro respetar el principio fundamental de la soberanía popular y publicar las actas electorales de los comicios del 28 de julio. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Bien, pero sabemos que sí tiene respaldo. ¿Qué pensás, Casas? Sí, claro. Si ese respaldo no existiese, no estaría ahora en ese lugar, ¿no? No, pero más allá de la Fuerza Armada. No, pero a lo que voy, el primer respaldo que tuvo fue de Rusia. Donde le dijo que era un amigo de Rusia a Putin y que siempre había venido a ese país. Si vos tenés el respaldo de Rusia, tenés el respaldo de China y maniobras de una forma diferente, ¿no? Yo suscribo cada una de las palabras del turco a Udala. Está claro que la intención no es ni mostrar las actas ni renunciar al poder. Lo dije acá hace 15, 20 días. Cuando había algunos sectores de algunos partidos políticos de nuestro país que decían que iban a esperar con cautela a ver cuál era el resultado de las actas. Las actas no van a aparecer, o por lo menos Maduro no las va a reconocer como tales. O si las reconoce, van a decir que son falsas, como ya lo ha dicho. Y ahora quiere sacar una ley en forma urgente para perseguir el fascismo y no sé cuántos otros disparates más. Entonces, si bien la presión internacional es grande, la convicción de que Maduro se va a quedar en el poder, lamentablemente, a mi modo de entender, digo, es grave, es grave. Más allá de la presión internacional. ¿Por qué? Por lo del principio. Cuando a vos te respalda Rusia y te respalda China, que son dos potencias mundiales, y tenés un espaldarazo. Más allá de que Brasil ahora en este momento cambie una palabra un día y el otro día sea un poco más ambiguo. ¿Viste que hasta el PINCNT empezó a visualizar? Parece que le está llamando la atención, que pareciera haber... El PINCNT no empezó... Ativos de elementos antidemocráticos. El PINCNT no visualizó nada. El PINCNT no visualizó... ¿Y qué va a visualizar? El PINCNT no visualizó el domingo a las 7 de la tarde, cuando suspendieron la lectura de hoy. Lo que pasa es que ahí no tiene forma de dibujarlo. Cuando vos, el presidente del PINCNT, va a Caracas y le dice, compañero presidente, el pueblo está contigo, Uruguay vino a respaldarte y no sé cuántas series de disparates más, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a cambiar esa posición? ¿Llegás al punto de decir que no es prioritario hablar de Venezuela cuando le haces una manifestación a mi ley? ¿Qué estamos hablando? Lo que pasa es que llega un punto que es tan burdo lo que está pasando, tan burdo, que es el problema de los que no reconocen las cosas en su momento. Y te generás una bola de nieve sin reconocer las cosas en tu momento, que te explota en la cara. Y eso es lo que está pasando ahora. Diego. ¿Qué salida tiene esto? Es una pregunta bien importante que yo no estoy capacitado para responder. Lo que sí intuyo y leo de la situación es que plantear nuevas elecciones no parece un camino viable desde el punto de vista que nada ha cambiado. Claro. Digamos, las condiciones políticas... Es el mismo CNE, es el mismo Consejo Nacional Electoral. Uno no entiende por dónde podría haber un cambio. Pero además, si la evidencia disponible es tan contundente con respecto a que hubo fraude y con respecto a que el resultado de las elecciones fue otro, no el que declara el gobierno, creo que la presión debe ir direccionada a que se reconozca ese resultado. Y no a que se... ¿Pero hace cuánto le están pidiendo que ponga las actas sobre la mesa y no lo hace? Es por ahí, pero entonces... Por eso, no, y además déjame decir una cosa, porque el tema Venezuela es muy delicado por el sufrimiento humano y la vulneración de derechos humanos y de vidas humanas que implica, y yo creo que no está bueno usarlo para la política menor local. Para mí es muy claro que las dictaduras son dictaduras, independientemente del ropaje ideológico que utilicen, ¿sí? Porque cuando uno revisa la ciencia política, digamos, cuáles son los conceptos que definen una dictadura, son la concentración de poder, la ausencia de elecciones libres y justas, la represión de la oposición, la suspensión de derechos y libertades, el control sobre las instituciones con capacidad de limitar el poder presidencial o el poder ejecutivo, la permanencia, la vocación para eternizarse en el poder, y todas esas condiciones teóricas de lo que es una dictadura, en Venezuela están presentes. Es realmente el maduro. Entonces, la coherencia de decir este es un régimen dictatorial, ya fue cumpliendo distintas etapas, como la suspensión de la Asamblea Nacional en su momento, como la intervención de la Fiscalía General y ahora un fraude electoral a todas luces, evidente a todas luces. Entonces, bueno, creo que lo que podamos aportar en la comunidad internacional, los países democráticos y que creemos en la democracia, tenemos que aportar. A mí me resulta, como uruguayo, me da satisfacción que parte del pueblo venezolano que reside en nuestro país, pueda expresarse con libertad y pueda encontrar en nuestro país las libertades que le son negadas en su tierra, como también muchos uruguayos en la década de los 70 encontraron en Venezuela las libertades que aquí le eran negadas por una persecución dictatorial con otro ropaje ideológico, pero tan dictadura como esta. Sobre posibles soluciones hablamos después de la pausa. ¿Les parece? Ya daño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video